¡Oh, oh! Los ingredientes básicos tenemos arroz que ya se está enfriando, ya está frío casi, alga, aceite de sésamo, jamón que aquí en Corea ya saben que el jamón es muy raro y lo venden así en cubos gigantes, pepino, espinaca, solamente la ponen en el agua hirviendo un minuto, dos minutos y este tal vez sea lo más difícil de encontrar en México o lo más caro. Que es rábano, encurtido y ya viene cortado para el quimbán. Les voy a enseñar cómo vamos a cortar todas las cosas. A esta le puse un poquito de aceite de sésamo y lo mezclé. Lo mismo vamos a hacer con el arroz para que tenga un poquito más de sabor, solo un poquito. Y lo mezclamos. Lo voy a cubrir tanto para que no se seque en lo que hacemos lo demás. El pepino lo vamos a pelar. Que sean tiritas más o menos así. Este con cuidado lo... En México, en zona rosa lo venden así. Si no lo tienen le pueden poner huevo o queso. Todo lo que corten es más o menos de este tamaño. Si no tienen la plaquita esta de bambú para hacer el quimbán, no se pueden poner huevo o queso. El quimbán no solamente lo cortan así. Pero yo como no voy a abrir todo el paquete, lo voy a cortar así. Para que quede más o menos del mismo grosor que esto. Si no tienen la plaquita esta de bambú para hacer el rollo, no se preocupen. Yo tampoco la tengo. Pero podemos usar este que es como clean pack. O a lo mejor pueden usar papel encerado o tal vez puedan usar papel aluminio. O si no les gusta el jamón, pueden ponerle atún con mayonesa. O en vez de esto, poner jamón con queso. O pueden ponerle lo que ustedes quieran. Aguacate. Tiene dos lados. Este que brilla más y este que está como más rasposito. Ponen el rasposito adentro. Ponen su placa. De quim. Y luego ponen un poquito de... ¡Vamos! Y ahora... Esta es la parte interesante. Lo empiezan a enrollar así. Y por ejemplo, para que se pegue mejor pueden agarrar una brochita. Ponerle un poquito de aceite. Y le ponen así un poquito. Igual al final le tenemos que poner esto. Y con su mismo papel. Le van a ir volviendo así. Que quede apretadito. Este no me quedó muy apretadito. Pero bueno. Ustedes entienden mi idea. Con la práctica lo van a hacer mejor. Como les digo. Yo casi no hago esto. Lo voy a probar. Voy a hacer otro y lo voy a rellenar más. Este ya se ve mejor, ¿no? Estos son los segundos que hicimos. Estos son los primeros. Y eso es todo. Vamos a abrir el paquete que nos llegó. Miren, estamos haciendo yunau. Así es que salúdense hoy. Dejen un comentario si se ven ahí en el yunau. O en YouTube. No encuentro YouTube. Salúdense si están en YouTube. Ahí está nuestro desayuno. ¿Qué pasa con la pancha? Cereal. ¿Por qué? Veo plástico. Cereal y crepas. Chiam, 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 chiam. ¡Ah! A ver, permítanme. Déjenme quitar el plato porque si no se va a caer la caja. Vaya. ¡Wow! ¿Qué creen? Es lo que todos ustedes habían esperado. Platos. Más que nosotros. Es una vajilla. Es una vajilla. Chiam. Ay, ¿por qué no le ponen de ese que se revienta padre? Oh, es tan pequeño. Chiam, chiam. Véanlo en el blog. ¿Ya adivinaron qué es? Oigan. Ahí en el yunau. ¡Un libro! Un libro. Un libro de recetas. De los 10 youtubers más populares. Vamos a ver. Lo voy a abrir así aquí. A ver. Tiene una caja. Que nos lea, que nos lea. Dice, ¿la ves? La vas a leer, que la vaya traduciendo. Ah, sí. Has hecho algo que muy pocos creadores de YouTube logran. ¡Yay! Ya con eso. Porque es una carta muy larga. ¿De quién es? Atentamente, Susan Walshiki, CEO de YouTube. ¿Cómo se llama? Wazowski. Susan Wazowski de YouTube. Gracias, Susan. Gracias, Susan. Es una caja muy grande para lo que es, yo creo. Sí. ¡Ah! ¡Chan, chan! ¡Wow! Otra vez vamos en camino a migración. Tienen la película de Crossroads, Caminos Cruzados de Britney. Hay que comprar películas tirajas. Miren. Para que no vean que también hay quien por ahí piratería. Cinco por diez mil. Ya nos vamos a comprar luces profesionales. Para que no nos digan. ¿Qué te parecen esos faros? ¿Qué te parecen esos faros? Miren. ¿O cuál les gusta? Ahí viene la microbus. Fíjense cómo va a apañar ese bici. Lo bueno es que viene vacío. Chau, 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 chau. Vamos a hacer un yunau en lo que llegamos allá porque es muy largo el camino. Bye. Estamos haciendo un yunau desde el bus. Ahí está. ¿Se ven? Si se ven, dejen un comentario. Estuvo divertido el yunau del autobús. Fue poquito tiempo, pero es que no esperábamos que el autobús se viniera tan rápido. Por primera vez fue súper rápido. Sí, fue muy rápido. Ay, qué rico mundo. Ahora, acompáñenos. A la aventura de hoy. Miren cuánto rascacielos. Este chófer como que no se dio cuenta. Este chófer y este como que se pasaron el alto. Sí, listas para la protesta. Huele a gas, ¿no? Huele a gas. ¿Va a dar la vuelta, no, señor? Ese edificio que está padre es una escuela de budistas. Y pueden hacer templos de ahí. Sí. Sí pueden. Está padre, ¿no? El edificio. Ya terminamos los encargos. Ay, por fin. Porque estaba por ahí pendiente. Ya me devolví a la privicia con la renovación. De aquí a 2050, Double Trouble en Corea. Ahora vamos de camino a casa. No, bueno, sí. Vamos a pasar a comer antes. Se nos ocurrió que... Pues nada. Se nos dejó la comida coreana de afuera. Y pues nada. A comer. Miren a esos opars que están aquí, muchachos. Ay, esos son opars. Opars desnudos. Vamos a comer aquí. Son opars sin dos pedazos. Aquí donde tienen a top, bebé. Miren qué bonito su menú hay dibujado. Miren el cerdito. Oigan, si vienen a Corea, prueben este. Esto sabe bien rico. Es muy caro. Usualmente en la tienda es más barato que esto, creo. Ahí tienen el menú también. Pero la señora no confía en lo trajo en inglés. Ya llegó nuestra comida. Todo muy yummy, yummy. Tenemos aquí... Esto no sé cómo se llama. Es como tipo romeritos. O pasto. Recién cortado. Lo mismo. Estos son pescaditos, veanlo. Me encanta. Tengo que no enfocar la cámara, pero... Enfócalos, cámara. Enfócalos. Son pescaditos, veanlo. Kimchi, porque no puede faltar. ¿Se llama homo? No. Sí, es homo. Fish cake, ¿no? Sí, es homo. Y mi favorito, kimchi de pepino. Hoy kimchi. Mmm. Y arroz. Voy a hacerte el truco de la... Ah, no sé. A ver. No, no soy tonta y está caliente. ¿Ves que apenas puedo abrirlo? Miren. Se te va a enfriar o ni ir. Es de su queso. Ahorita a ver cuánto tardan para... Ya llegó la comida, miren. Este se llama Jeyuk Bokumbak. Y es cerdo frito con salsa. Parece chicharrón en salsa roja. Y Diana pidió el llamado... Kinchijige. La y capó. Porque no hay pierdo. Y vamos a compartir todo, obviamente. Provecho, Nick. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comí un pedazo de... Y no quiere decir. No, comí como tres. Afuera de estar escuchando una versión horrible de Big Bang de Fantastic Baby, pero... Por algún momento pienso que es como The Song. Sí, ¿no? Soy como el rockero o alejado. Provecho, ya nos vamos a ir de aquí. Estamos muy llenos. Sí, vamos a caminar a casa. Miren, esta tienda es la copia de esa tienda. ¿Ven? Es igualito. Así es. Es que no puedo comer. Este... Vamos a caminar a casa y vamos a comprar cosas para una ensalada. ¿Para comer? Es cierto, Nils. Este... No, para cenar. Pues para cenar y... O comer mañana, no sé. Lo que pase primero. Lo que Dios mande. Y oigan, por cierto, si hay algún pedacito de kimchi aquí, en Corea. Y está libre el jueves. O sea, mañana, de cuando ustedes estén viéndole esto. Sí. El jueves 13. ¡De cuidado! El jueves 13. El jueves 13. Y quieren ir a echar un café con nosotros. Mándenos un mensaje. Llamen. En Facebook. 0188. El jueves medio temprano. Como a mediodía, más o menos. Ay. Ahorita nos vemos. Creo que voy a vomitar mi comida. Ya sé. Oigan, les quiero enseñar al muchacho bohemio que está en este café de aquí. Al señor bohemio y al muchacho... Chú. ...mortista conceptual. Es como de... Es el yo-te en los 70. Oye, el otro día vi un video de rap. No sé de quién. Y lo grabaron aquí afuera del... Soul Bar. ¿O cómo se llama este? Donde tomamos una vez con... Estela. ¿O cómo? Ay, niño. Pensé que venías a hablarme o algo. Me asustó. Aquí. Aquí afuera. Aquí lo grabaron. Por si alguien lo ha visto, es aquí. Miren, ese Opa Junior para eso corrió detrás de nosotros. Para comprar flores. Y les está tomando una foto. Seguro les va a decir a su novia... ¿Qué crees? ¿Te compré flores, compita? O algo así. Ay, le compré flores a su mamá. Quiero pensar. Ajá, ¿segura? Sí. Y él le compró pastel a la suya. Aquí están los sopas detallistas. Ay, mi amor, los amo. Ay, cállate, mi amor, los amo. Oigan. Oigan. Estamos grabando unos videoichos. Sí, entonces yo creo que vamos a tener que cerrar el vlog del día de hoy aquí. Y pues esperamos que se hayan divertido en el autobús con nosotros. Se divierten. Que tengamos una noche. Sí, es noche, ¿verdad? Cuando sale para ellos. Sí. ¡Chao!